Estalló contra lo que queda de la Comisión de Enlace del PRI. Desestimó las acciones de Bernardo Zodiano y lo acusa de ser manipulado y que, aunque en un principio formó parte de ellos, ahora los desconoce. Bueno, realmente con respecto a la Comisión de Enlace, yo formo parte de la Comisión de Enlace. Lo que pasa es que últimamente, aparte de estar ocupado en algunas cuestiones, en algunos acuerdos que algunas personas al interior de la Comisión de Enlace han tomado, yo no comparto con esas decisiones, inclusive con la forma de tomar la oficina del partido, no estuve de acuerdo, realmente porque las oficinas del partido no tienen nada que ver con algunas aspiraciones particulares o personales de los compañeros que están en la Comisión de Enlace. Y por eso yo inclusive ya le dije al compañero Gaudencio y al compañero Nayo, pues que analicen su posición, porque realmente con tomar las oficinas del partido en vez de ayudar, pues van a arrestar y van a seguir dividiendo el partido y la militancia. Bueno, miren, realmente yo les dije desde un principio que si reclamar un derecho pero perjudicar o violar a otros, creo que no es el camino. Y por lo que respecta al desconocimiento del que ahorita está encargado del Comité Municipal, pues realmente él ya también terminó su periodo, pero realmente lo que queremos es que el Comité Estatal meta las manos y tome ya las cosas y ponga orden, ¿me entiendes? Y le advirtió a Bernardo Soriano que lo va a sacar con sus acompañantes de la sede del PRI y acusó de manipulado por el resto de la Comisión de Enlace al autonombrado encargado del Comité del Tricolor. Yo aprovecho este medio para decirle que le doy un término de aquí a mañana para que deje el Comité, porque si no nosotros vamos a ir y vamos a desalojarlo, porque no vamos a quedar en la oficina, sino simplemente queremos que si es posible que deje sola la oficina, la oficina no tiene nada que ver ahí en el Comité Municipal, y que arreglemos nuestros asuntos, nuestras cosas internamente. Es que hay varios grupos dentro del partido, bueno, vamos a resolverlo, creo que debemos de ser gente madura para poder resolver lo que existe en el interior del partido, pero no de esa manera, porque eso da mucho que decir. Ahí se ve la ambición, ahí se ve la ambición de cierta gente que está detrás de Nayo. Nayo, pues es un muchacho joven. Detrás de Nayo está Caudencio López Solís, está también el profesor Ramón Herrera, está Fernando Dávila, bueno, están hasta personajes, pues, que por ahí también hay mano negra que me hacen la cuna, como dice Dicha, pues, ¿no? Y la verdad, Nayo tiene buena intención, tiene, pues, forma de poder llegar a ser presidente del partido, pero no en este momento, pues, y no en la forma para hacerlo. Entonces yo sí lo he combinado, he hablado con Nayo, y le he dicho, ¿sabes qué? No es así, pues, no, vamos a hacer las cosas como dice. Yo estoy de acuerdo de que este problema lo vamos a resolver internamente. Creo que somos gente sensata y somos gente madura para poder hacerlo, pero que no nos utilicen, ¿sí? Es decir, no ganamos nada con hacer ese tipo de acciones, porque ahí se está demostrando, pues, la poca madurez política que tenemos para resolver nuestro problema. Sin embargo, de consumarse el desalojo este miércoles de los manifestantes y autonombrados Comité Municipal, se vislumbra más propicio que el dirigente estatal Héctor Mafud imponga la figura del delegado político externo, que es finalmente lo que no quiere nadie de estos grupos al interior del partido, que señaló de acéfalo en Tuxtepex y Lovetanzos, y que además indicó de nefasto al emisario de Mafud Mafud, si es que sea. Nosotros vamos a dialogar, ya quedamos de que inclusive hace ratito dialogué con Audencio, ya dialogué con Audencio y me dijo que Audencio que vamos a platicar más en fondo, vamos a llamar también a los Yomasa, vamos a llamar a los actores para tratar de realizar este problema, que creo que somos gente capaz de lo que podemos hacer, porque le digo, si no, de este, ahora sí, a Río Revuelta, Gananza de Pescadores, en esto puede venir un delegado, y lo puede hacer, porque con todas las facultades que tiene el Comité Estatal lo puede hacer, y vamos a quedar, después de tanto pelear, para que seamos nosotros, uno de nosotros, va a venir gente de fuera a poner orden, está cabrón, está cabrón, pues, sí. Aunque aceptó haber en su momento propuesto la manifestación, ahora no la comparte y señala que está desquebrajándose más el partido con estas acciones que beneficiarlo, y advierte que mañana va por el famoso Nayo y que se acompaña, dice, de otros dirigentes regionales. Con imágenes, en Día del Valle informó, Iván Ortiz.